¡Suscríbete al canal! Muy, pero, muy pequeño, es decir, en comparado de lo que viene, porque este canal está creciendo. Y pues bueno, ¿qué es lo que hay en este video? Lo vas a ver en 3, 2, 1, y ahí está. Vete a canjear esos códigos rápidamente a www.xbox.com, diagonal, y ahí inicia sesión y todo el rollo, y canjeas estos códigos si te interesan. Si no te interesan, lógicamente no hagas nada. Este es el primer bonus video. Ahora, muchos me preguntan, ¿cómo sé que esos códigos no los usaste tú? La verdad, si vas a preguntar eso, ahorratelo, porque imagínate, estoy dando dos días de gol, estoy dando la armadura. ¿Para qué rayos los quiero? O sea, a mí no me sirven de nada, y hay gente que les gustan esas cositas, por eso los estoy dando. Ahora, no todos los bonus video van a ser así. Pongamos que el bonus video número 20 van a ser 10 cuentas de un mes de Xbox Live, pero eso depende de ustedes. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes deben darle me gusta a favoritos, y cuando este canal empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, los bonuses van a ser más grandes. Ya no va a ser un codiguito de dos días de Xbox Live, van a ser 1500 Microsoft Points, van a ser 3 cuentas de un mes de Xbox Live, quizá un año de Xbox Live. O sea, esos tipos de bonus. ¿Por qué hago esto? Porque yo entiendo que hay personas que no tienen para comprar, yo tengo amigos que no tienen para comprar su gol, por eso es que hago este tipo de cosas. No todas las personas tienen para comprar un año de Xbox Live, o un mes de Xbox Live, entonces con dos días es un fin de semana, es un sábado y un domingo. O sea, está perfecto para las personas que no tienen gol, que tienen internet pero no tienen gol. Y la armadura de Master Chief, hay niñitos de 12, 13 años que ven los videos que también quieren esas cositas. Y este de, yo no las necesito, tampoco las quiero. Y este es el primer bonus. ¿Habrá más bonus? Claro que sí habrá más bonus. El siguiente bonus, no les voy a decir qué es, pero les va a gustar a los que tienen Halo Reach, para todos aquellos que tengan Halo Reach, el siguiente bonus les va a gustar. Digo, ya sabrán qué es, porque si compré mi Halo aniversario, ya saben qué es. Yo no tengo el Halo Reach, así que no necesito eso para mi Halo Reach y además no me gusta mucho el Halo Reach. Así que ya saben qué es lo que viene en el próximo bonus. ¿Cuándo va a ser? No se sabe, es sorpresa. Esto se lo gana el que está pendiente en el canal, el que está visitando mi canal. Ese es el que se gana los bonus. Eso ha sido todo, espero que estén súper bien. Ah, el próximo bonus les voy a dar una pista, es un fin de semana, un sábado o un domingo. Va a ser en la tarde. O sea, yo digo tarde, puede ser a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a la tarde o noche, no me importa. Pero va a ser un sábado o un domingo para las personas que van a la escuela. Oye, pero estamos de vacaciones, ¿es cierto? No, pues, va a ser, cállate, va a ser cualquier día de esta, bueno, no esta semana, puede ser esta semana o la siguiente semana. Recuerden, estén pendientes al bonus número 2. Y eso ha sido todo, espero que estén súper mega trubohosh, bye.